Muchas gracias. Pues la verdad es que yo celebro que podamos tener un acuerdo en este tema, porque estos recursos del Fondo Minero lo ven con mucha esperanza los municipios, sobre todo en muchos de ellos hay comunidades indígenas y me parece importante que se puedan utilizar para mitigar un poco los daños que siempre han sido causados por el impacto ambiental, en muchas ocasiones es negativo, porque la Semarnat no alcanza a tener los suficientes inspectores para revisar los daños ecológicos, pero creo que está bien en lo que se resuelve de fondo la controversia de que se siga aplicando estos recursos en los municipios y puedan realmente tener una contraprestación y ojalá en un futuro podamos discutir más a fondo esta ley minera para ver de qué manera se puede beneficiar más zonas como Guerrero, que hay tantas comunidades indígenas marginadas y que tenemos minas de oro y de repente no corresponde la riqueza de estas mineras con las condiciones de pobreza, ni se diga Durango, que es uno de los estados que más aporta la minería en nuestro país, Zacatecas, en fin, creo que me parece adecuado y celebro que nos podamos votar a favor de este dictamen. Gracias. Gracias, senadora Galvez.